¿Sabías que las tarifas de energía eléctrica no son establecidas por Electro Oriente? En el Perú, la tarifa eléctrica es fijada por el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería, o Sinermin. La tarifa eléctrica es el precio que tenemos que pagar por la electricidad que consumimos. Y todo este consumo de energía es expresado en kilovatios hora, y cada kilovatio hora tiene un precio a la que llamamos tarifa. O Sinermin actualiza las tarifas eléctricas y dispone que Electro Oriente publique y aplique las mismas, supervisando su cumplimiento para que los usuarios paguen lo correcto. Recuerda usar tus artefactos eléctricos de manera eficiente para cuidar tu economía. Electro Oriente, generando progreso.